El tema este es un tema que ha sido tratado en la Comisión de Desarrollo en reiteradas oportunidades a fin de compartir con el Intendente, digamos, quien es el que tiene la potestad de resolver en este tema, o sea, la Comisión de Desarrollo puede opinar, pero la resolución final va por la parte del Ejecutivo Departamental. Sobre un tema que, claro, es bastante controversial, porque si bien ninguno de nosotros, ni el Ejecutivo, ni quizá ninguno de los ediles de la Junta Departamental está en contra de la energía eólica, al contrario, estamos todos a favor. Lo que sí opinamos algunas personas, algunos ediles, es que en esos campos de Quillú altamente productivos, los mejores del Uruguay, además con cercanías a Montevideo, buenas carreteras y demás, es casi un crimen productivo tratar de instalar esos parques eólicos. Pero, como acá la propiedad privada prima, y uno, si no está contra la ley, puede hacer en su campo lo que quiere, es perfectamente legítimo la instalación de un parque eólico en un predio propio. Ahora bien, resulta que se complica cuando hay que, en este caso, compartir con otros predios que no tienen por qué estar de acuerdo un tendido eléctrico para transportar justamente esa energía generada, en este caso, a la central de Punta del Tigre. Y, bueno, algunos vecinos que en primera instancia le tocaba el tendido, lo refutaron y, en definitiva, nadie, ninguno de los vecinos quiere que ni los primeros, en el primer trazado, que era una línea recta, digamos, entre el parque eólico y la central de Punta del Tigre, esos fueron los primeros que protestaron, pero todos los demás que le fueron presentando trazados alternativos, no les convenía el trazado. Entonces, la intendencia amparada, la intendencia me refiero al Ejecutivo Departamental, el intendente asesorado por gente especializada en la materia y amparado en las leyes de ordenamiento territorial, envió a la Junta para su tratamiento un proyecto en el cual maneja la posibilidad de que la gente, los productores que vean afectado su predio con este trazado, puedan tener la potestad de pedirle a UTE o a la empresa que realice el trazado, la construcción del mismo en forma subterránea, de tal manera de no afectar la parte aérea del predio, porque, en fin, todo ese tema de las columnas y los cables y demás, afectan, bueno, por ejemplo, gente que tenían riego por pivote central u otro sistema de agua en la parcela con caños subterráneos, complicaba mucho el manejo de cada predio. Entonces, el productor que desee, si le toca el trazado en su predio, que ese trazado, ese tendido eléctrico sea subterráneo, tiene la potestad, según la reglamentación de la intendencia, de así solicitárselo a UTE. Y si no le considera que no le afecta mayormente, puede permitir que ese trazado sea aéreo. Y bueno, eso fue lo que votamos ayer. Debo destacar que en la comisión lo firmaron todos, o sea, el oficialismo, digamos, los serviles del Partido Nacional y también los serviles del Frente Amplio que la forman. Y en el plenario que entró fuera del orden del día, en la resolución, también lo votó, se fue votado por unanimidad. Así que más o menos esa es la historia corta, digamos, de una tramitación larga, porque llevamos capaz que un año y pico, dos años, con este tema en la Junta. Gracias. 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 Gracias.